¿Recuerdan cuando Brian nos dijo que nos tenía preparadas dos sorpresas y una de esas fue Víctor? Pues ¿qué creen? ¿Que no les íbamos a presentar la segunda? ¡Sí! Les tenemos una sorpresota. Válvula 7 está preparando un auto para correr en una carrera. Más adelante sabrán específicamente de lo que estamos hablando. También tenemos un hermoso carro que no es común en Monterrey, incluso en todo México. Es un bellísimo Jaguar, pero no cualquier Jaguar. Un XKR supercargado. ¿Quieren verlo? Yo los invito. Vamos a ver. Jaguar XKR supercargado. ¿Se acuerdan ustedes cuando tenían 5 años y bajaban ese 25 de diciembre a abrir los regalos? No se cuenta el mismo sentimiento que estoy sintiendo yo ahorita. Es un Jaguar con 510 caballos de fuerza. Estás hablando de un carro que hay que tenerle respeto. Es un carro inglés, un carro turismo. ¿Por qué turismo? Es un carro turismo porque participa en las carreras de Europa. Que participa contra los Porches Carrera, participa contra los Corvettes, participa contra los Vipers. Y la verdad ha dado muy buenos resultados. La forma que tiene es parecida a la de un Aston Martin. No sé si ustedes sabrían la historia que Jaguar iba a quebrar y Ford la recuperó. Ford es de los mismos dueños que Aston Martin. Entonces, ahí, ¿por qué es parejidón? Ahora nos vamos a dar a la tarea, que no viene siendo tarea, viene siendo un lujo manejarlo. Para decirle a ustedes, ¿qué es lo que se siente manejar un Jaguar XKR supercargado en la ciudad? Y vamos a ver qué tal se maneja. Algo bien importante. Este botón es un botón para controlar la velocidad del carro, la potencia del carro. Tú activas este botón y no revoluciona como si estuviera activado. Porque estamos hablando, acuérdense, de un Jaguar XKR con 510 caballos de fuerza. Supercargado. Ahorita nos estábamos fijando, es un auto Coupé. Tenemos 400, dos puertas y 400. Ahorita, la verdad, vamos muy cómodos, vamos con un espacio muy amplio. Pero, volteando para atrás, los espacios de atrás son demasiado reducidos, como cualquier auto deportivo. Que si quieres llegar a subir a amigos, familiares, la verdad va a ser un poco incómodo. No, 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 quiero que ustedes sientan lo que estoy sintiendo en este momento. O sea, es algo que te lo juro que nunca había manejado un carro que en la calle que subiera tantas las revoluciones. O sea, te da el jalón, te da el jalón. Es como yo cuando corro cuarto de milla, estás acostumbrado a que de cero aceleres en dos segundos a 100, 150. Pero pues te acostumbras, es una rutina que normalmente estás haciendo. Y andar en la calle con un carro de este tipo, acelerando de esa manera, pues te sacas de onda. O sea, es impresionante, es impresionante. Recién lanzado en el Auto Show de París, te presentamos un renovado Lamborghini Gallardo 540. Uno de los superautos más vendidos. Y hasta este tipo de vehículos tienen su momento de reinvención. Lo que se mantiene intocable es el motor. El mismo V10 de 5.2 litros que otorga 552 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto. Suficiente para llegar de 0 a 100 en 4 segundos y una velocidad tope de 323 kilómetros por hora. Este auto entra en el segmento donde puede estar al tú por tú con el Ferrari 458 Italia, el McLaren MP4-12C y el Aston Martin V12 Vantage.